Nadie lo mueve como tú lo sabe hacer, tú lo haces como es, tú la rompes como es Mami un igual que tú por ahí no se ve, tú lo haces como es, tú la rompes como es Tú eres la que la rompe, la rompe, la rompe, la rompe, la rompe, la rompe, la rompe. Tú eres la que la rompe, la rompe, la rompe, la rompe. Estoy pa' tu vuelta, dime qué es lo que. Tírame la ubi pa' llegarle de una vez. Dime si ande en PR o ande en RD pa' comerte de una vez. Bajo de una vez She got a cara de muñeca, man Move like a leonesa, eh She ma gueto princesa AOS sexy, she let me suck, yeah She make me feel real nice Put a ring on, I make her my wife Be my reina, be my queen for life Oh ma, she take my love all night, yeah Nadie lo mueve como tú lo sabe hacer Tú lo haces como es Tú la rompes como es Mami, un igual que tú por ahí no se ve Tú lo haces como es Tú la rompes como es Tú eres la que la rompe La rompe, la rompe, la raja La rompe, la rompe Tú eres la que la rompe La raja, la prenda y la maja Yo soy el loco que te gusta, el que te desencaja Le gusta el brugal con la mente a hol Eso me pone arriba el ring como que soy hol Tengo el martillo de tol pa' mandarte pa'l doctor Tengo una fantasía y que lo hagamos en el motor El amor rompe barrera Cuenta de banco, te mueres si te aferras Es que el amor rompe barrera Cuenta de banco, te mueres si te aferras Es que el amor rompe barrera Cuenta de banco, te mueres si te aferras Vuelvo y te lo pongo Mamá, respira hondo Sabes que no respondo De una vez por los callejones rondón Y andale el alfa, el negocio redondo ¿Qué va a hacer? La disco estaba rota Y tú moviendo el culo Si me la tienes flota Tú eres la que la rompe Tú eres la que la rompe Tú eres la que la rompe Nadie lo mueve como tú lo sabes hacer Tú lo haces como es Tú la rompes como es Mami, un igual de tú por ahí no se ve Tú lo haces como es